Calidad, pertinencia y calidez, así es el compromiso socialmente responsable de la Universidad Técnica de Machala, que durante cinco décadas se ha puesto al servicio de la comunidad. Somos la única institución de educación superior pública de la provincia de El Oro, ubicada en la frontera sur del Ecuador. Orgullosamente nacimos producto de la lucha popular en las calles que obligó al gobierno de aquella época a cumplir con una justa aspiración ciudadana. La administración del rector César Quesada Abad desde 2012 se sumó al reto nacional de transformar la educación superior de la provincia y el país. En 2016 logramos la acreditación institucional del sistema de educación superior y ascendimos de categoría D a la categoría B. También somos la única universidad pública del país en contar con una certificación internacional de calidad ISO 9001-2008 en todos sus procesos. Contamos con 9.000 estudiantes en cinco unidades académicas, ciencias agropecuarias, ciencias sociales, ciencias empresariales, ciencias químicas y de la salud e ingeniería civil. Ofrecemos 28 carreras de pregrado y nos encontramos diseñando en la actualidad programas de maestría para quienes deseen continuar sus estudios de cuarto nivel. La investigación, la vinculación con la sociedad y el bienestar estudiantil son pilares fundamentales sobre los cuales se basa este histórico cambio. En la UDMACH formamos profesionales competitivos y socialmente comprometidos, lo que hace de esto nuestra mejor carta de presentación.